Danzanles en las prareras, las más ricas ciudades. De Pomeker. Texto 1x1. Le es importuno, grave y enojoso, el pequeño vacío, los poetas poetas vivos, donde, capulla de rosa, regiones de las brumas y las tinieblas albas. Con solo aparecer ante mi vista, pero yo te amaba, eso era, los grandes meses andando, por Dios, esto la mente, a una nariz. Que ya se moría, morirse no es dormir, hoguerita de mi hogar, y a súbito ciprés de sangre el fuego, y el cielo profundo. A mi mujer, deja que tironee, que espera abajo, sabe gritar rebeldía, tienen tanto espacio que recorrer, sol macilento, ya moribundo, estalló una mañana, entonces yo soy, bellos arcones sin joyas, mosca de bellos de oro, a, ser como, habéis hecho de España una almoneda, los campesinos alegres, cualquiera cosa tuya, al otro reino de la muerte, de una cárcel, desordenado y cruel, y nos llenábamos, pensaré un pensamiento, tu memoria venqué. Lo digo incansablemente, como una rosa roja que fuera flor de lis, muchas gracias gusano, y en nuestros desgarrados corazones, atravesar espacio tras espacio, con una voz de roble, como verdugo y testigo, gime, escupe, tose, contemplo una flor, ni como las virtudes celestiales, que en mi nimbez. ¿Qué se hicieron tus muros torreados, la humilde fresa, ruiseñor que canta, todo el mal que me diste con un beso, molino como descubrimiento. Quiero hacerte vivir de amor, es la única buena lucha que hay, me cerca, divino cerco, sus servicios a mi lado, ni me importa. Del sexo con cero, y yo me di cuenta, de suave polvo, pues amémosnos hoy mucho y mañana, flor por noche, paseo por Madrid. Porque el capitán don Diego, agirones el viento en la comarca, de ciudades europeas, por el cristal de mi ventana, que llevo grabadas. De su juventud, pusiese, después que partirais vosotros, en esas bibliotecas truculentas, llegará la hora, el delfín feroz, fuentecita del cabañal, la arcilla aprisiona, en la alta si enseñía, cuando están muertos, cuando están vestidos, el cuerpo es la cárcel, hechos de escalas distintas, a Rafael Méndez. Ahora juntos, que haremos, sea el mundo, a que esta viva fuente que deseo, que erigí esta estatua porque se, es tan lindo, de la luz, como tu llanto encima de mi cara vacía, las gaviotas claras de, de todos los destinos, sin su agente de prensa, de su voluntad. Fin. Texto generado por. Textos en español.